Llegados de toda España y Portugal, 68 expositores de aove y frutos secos se dan a conocer en el Talavera Feria. Supone un contacto directo con los agricultores de la zona. Y aquí desarrollamos principalmente servicios de transformación agrícola. Y aparte del aceite, pues cereales, leguminosas, leñosos... Lo hacen en un marco en el caso del aceite de oliva virgen extra de bajada de precios. La suma de expectativas de cosecha unidas con ese deterioro de consumo, pues haga que el precio vaya descendiendo gradualmente. Y en el que Castilla-La Mancha se ha posicionado como segunda comunidad de España en producción. Una campaña que podía oscilar entre 60 y 70 mil toneladas y al final ya estamos con 100 mil toneladas. Al alza también en esta feria el pistacho, como una industria en crecimiento tanto en España como en la región. El buscar la agrupación del sector, no crear mini plantas procesadoras y buscar un poco una agrupación con un volumen mínimo para que luego la inversión sea rentable. En esta feria, que se alargará hasta el sábado, se han entregado este jueves los premios Cornicabra que otorga la denominación de origen Montes de Toledo.